Hola, soy Félix, pertenezco al grupo Nusant Ushuaia desde hace 8 años y desde hace 2 soy líder del programa Puertas Abiertas Turismo Nusant. Vení, te vamos a mostrar cómo fabricamos los productos electrónicos que tienes en tu casa. Acompáñame. Esta placa tiene 400 componentes y es lo que definimos el cerebro del producto. En nuestras líneas nosotros insertamos 2.200 componentes por minuto. Con todos esos procesos logramos producir más de 500.000 equipos de aire acondicionado por año. Mirá esta otra placa electrónica. Tiene entre 1.500 y 2.000 componentes. Es mucho más compleja. Insertando 15.000 componentes por minuto. Para producir más de un millón de televisores por año. ¿Te animás a venir? Hacé tu reserva en la Secretaría de Turismo o envía un correo a muniush arroba gmail punto com. Las visitas son los días martes y jueves saliendo desde la Secretaría de Turismo a las 9 y media de la mañana. Turismo Nusant es un recorrido totalmente gratuito e incluye transporte y refrigerio. Te espero para que conozcas el lugar donde nace la tecnología para todo el país. Nos vemos.